La madrugada de este domingo nosotros asistimos a un incendio de vivienda, esto fue en la calle Enrique, allí en Ercastle, donde obviamente se nos ha informado sobre un incendio de vivienda en una especie de toma que hay allí en esa zona de Vista Alegre, que está distante a unos 15 kilómetros de aquí de Centenario, que es jurisdicción también de bomberos de Centenario, en la intersección con la calle Luis Piedra Buena, la zona del Terraplén, como comúnmente se conoce en ese sector, en donde al llegar la primera dotación, que esto fue 3 y 10 de la mañana, se encontró con un incendio generalizado, es decir, la vivienda estaba en llamas por completo, y cuando inició el trabajo de intentar claramente poder sofocar y evitar la propagación hacia el resto de lo que tiene que ver con el lugar, bueno, encuentra en principio claramente el cuerpo de una persona sin vida en uno de los vértices de la vivienda. Automáticamente, en forma inmediata, da a conocer a la policía que se encontraba en el lugar sobre, bueno, esta situación, y esto lo que generó también fue una reacción adversa por parte de los vecinos que se encontraban en el lugar, algunos familiares de la persona que lamentablemente había fallecido con motivo de este incendio, y esto también derivó en que en un momento el lugar se tornaba claramente inseguro para el trabajo de, tanto de la policía como de los bomberos, en este caso, los tres voluntarios que estaban allí trabajando, bueno, decidieron informar a la central, por ende también tomamos la decisión de retirarlo, o sea que las personas habían comenzado a enfrentarse a golpes de puño, pero también había manifestaciones de que iban a traer armas de fuego, entonces obviamente el lugar se tornó completamente inseguro para trabajar, y por eso la dotación se retiró. Inmediatamente la policía activó la parte de seguridad, esto derivó que también a los 45, 50 minutos tuviéramos que volver al lugar para, bueno, obviamente terminar de controlar el incendio, que si bien ya estaba prácticamente casi consumido, lamentablemente la conservación de la escena y la preservación, obviamente lamentablemente se vio contaminada por esta situación por esta situación a la cual recién hacía mención, y bueno, allí sí trabajamos conjuntamente con personal de criminalística para el levantamiento, lamentablemente, del cuerpo de esta persona. Nosotros lo que tenemos básicamente como referencia es que esta vivienda, que era muy precaria, de madera, nylon, techo de chapa de zinc, dentro de la vivienda sí había mucha cantidad de ropa, esta vivienda, digamos, no tenía electricidad, no tenía en este caso ningún tipo de cable, porque también el vecino que vivía al lado nos había hecho mención, por eso también esto ha motivado claramente la investigación por parte de policía para poder determinar qué es lo que pudo haber también iniciado el fuego y también la data de muerte teniendo en cuenta de la situación que claramente es lamentable allí en Vizalegre.